¡Bastante tristes salieron del estadio Nemesio Camacho del Campín los hinchas santafereños al ver caer a su equipo en su propia casa durante la final de la Copa Colombia en la que se enfrentó contra el Deportes Tolima. Pues un partido duro, realmente no nos entró, nos salvamos de muchas y pues falta un poquito más de compromiso de parte de algunos jugadores. La otra cara de esta historia la mostraron los hinchas del Tolima que salieron felices cantando y celebrando la victoria y una nueva Copa conseguida por su equipo. Somos campeones, nuestra primera Copa, nos sentimos orgullosos de representar el vino tinto y oro. Campeones compadre, no pues vamos por la liga, ya ganamos la Sub-21, ganamos la Copa y vamos por la liga y tuvimos a James en el Mundial como el goleador, solo Tolima en el corazón. Lamentablemente el saldo es negativo para la ciudad después de este partido ya que las autoridades registraron por lo menos 25 riñas en la zona de Galería cerca al Campín, más de 50 peleas en toda la ciudad y tres heridos con arma blanca.